Por mi pecho anda una cueca que quiere salir cantando Por mi pecho anda una cueca que quiere salir cantando El que quiera conocerla que se vaya preparando El que quiera conocerla que se vaya preparando Al bailar la luna moza, el paño a loana y me quiere Si la criolla es de mi tierra seguro que es muy donosa Si la criolla es de mi tierra seguro que es muy donosa Que no importa, no es pecado, si a bailar yo la convido Sea cueca o sea gato, o tal vez un pajarillo En Mercedes ya se baila la cuerpita del molino Por el norte entre los moyes hasta allá llegó el sonido En la toma están bailando la cuequita del molino En la toma están bailando la cuequita del molino Por el sur entre caldenes un murmullo ha florecido En unión ya la escucharon y están los preparativos En unión ya la escucharon y están los preparativos Que no importa, no es pecado, si a bailar yo la convido Sea cueca o sea gato, o tal vez un pajarillo En Mercedes ya se baila la cuerpita del molino ¡Gracias!